Le robaron su herramienta de trabajo. Un vecino de San Juan del Urigancho fue víctima de los amigos de lo ajeno durante la madrugada del viernes. El hecho ocurrió en la calle Las Águilas mientras todos dormían. Tres delincuentes se llevaron la minivan que se encontraba estacionada en este lugar en cuestión de minutos y ahora exigen dinero para devolver el vehículo. Se levantó y no había carro. Y estábamos preocupados porque es un carro que alquilamos nosotros para que trabaje él. Y ahora están pidiendo, a mi pareja le están llamando para que pague un cupo, ¿no? 12 mil soles. Si no pague eso, el carro se va a desaparecer. Así están que dicen. ¿Los están extorsionando? Sí. Mi pareja está asustada, no sabe qué hacer. El agraviado trabaja haciendo repartos a nivel nacional y esta era la primera vez que estacionaba el vehículo en el lugar. Sus familiares aseguran que es una zona tranquila, donde no suelen registrarse estos actos delictivos, por lo que sospechan que podría haber sido planificado. No he visto ningún robo. Es la primera vez que han robado cómplices capaces de su trabajo que le han perseguido. Porque entran directamente... Ellos se encuentran desesperados porque la policía no les ha brindado ningún apoyo, a pesar de que presentaron la denuncia y cuentan con los videos de las cámaras de seguridad. Aseguran no tener dinero, ya que los ingresos que recibe el agraviado por los repartos son muy bajos. La familia pide apoyo a las autoridades para encontrar a los delincuentes y poder vivir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!